Good morning chicos, bienvenidos a una clase de inglés, el día de hoy vamos a ver What did you think of the week? y en la segunda parte, vamos a ver otros 5 verbos los cuales vas a utilizar, ok, vas a utilizar como trabajarlos durante la semana, ok, bien, estos verbos que estoy estudiando son los que más son utilizados en oraciones en el inglés, ok, antes de empezar acepto recordar, aceptar tu cuidado personal y uso de mascarilla, del alcohol y como el respectivo llamado de matos, bien chicos, empezamos, tengo acá 5 verbos que es painting, cooking, dancing, singing, and learning, ok, que significa pintar, cocinar, danzar, bailar, ok, cantar y aprender, ok, ahora, en mi caso, ok, en mi caso, ok, on Monday, los lunes, ok, yo I'm dancing my house, yo pinto mi casa, ok, tengo una parte de mi casa que no me falta pintar, entonces yo lo vengo en el médico a pintar mi casa, on Tuesday, los martes, I'm cooking carapulca, ok, yo cocino carapulca, ok, yo cocino carapulca, no me suelen tan bien, pero me entiendo más, ok, on Wednesday, I'm dancing salsa, I like salsa, pero los grandes me dedico a bailar salsa, yo bailo salsa, on Thursday, ok, los jueves, I'm singing my favorite song, ok, yo canto mi, mi canción favorita, ok, no sé, en tu cálculo, tú cantas, no sé, baladas, música romántica, no sé qué es lo que te gusta cantar, pero esto es mi caso, ok, yo en tu práctica te voy a pedir que también utilices tu verbo, pero vas a cambiarlo, ok, y finalmente, on Friday, I'm learning a normal language, ok, yo aprendo otro lenguaje, en mi caso, yo estoy aprendiendo lo que es el techo, ok, porque es lo que estoy estudiando, bien chicos, en tu caso, por ejemplo, puede ser, I'm learning English, ok, que aprendí en inglés, no problem, ok, eso sería todo en la clase del día de hoy, te hago recordar que tu tarea está viniendo en tu práctica, para que me la mires en mi WhatsApp o al aula virtual, bien chicos, eso sería todo, thank you so much, nos vemos la próxima semana.